Bueno, una enorme alegría en primer lugar, porque con una columna vertebral establecida en el movimiento sindical, pero en la enorme diversidad de movimientos sociales, hicimos una gran movilización y con una participación de los trabajadores uruguayos también formidable. Aquí está planteado cómo retomamos la iniciativa, cómo logramos derrotar la contraofensiva del imperialismo y las clases dominantes y a su vez vamos a una alternativa superadora que no nos deje en el lugar anterior en donde estaba la relación de fuerza en América Latina, sino que nos permita avanzar más en la superación de la dependencia y en una ruta democrática de lucha de los pueblos hacia el socialismo. Yo creo que la jornada continental ya es un éxito. Ahora hay que desarrollar las ponencias, la reflexión, la síntesis, establecer una declaración clara, antiimperialista, contundente, solidaria con la lucha de nuestros pueblos y trazar la perspectiva de cómo convertimos esos conceptos en acción continental. ¿Y temen que los avances de la derecha que se estuvieron dando en distintos países de Sudamérica terminen llegando también a Uruguay de una manera así más directa? Nosotros tenemos el planteo de derrotarlos en Uruguay. No es fácil porque Uruguay no es una isla y está dentro de América Latina y nos enfrentamos a intereses sumamente poderosos, además que cuentan en su haber con el poder económico, político y mediático. Nosotros lo que tenemos son nuestras luchas, nuestra organización, la unidad y el desarrollo de una acción que desde los trabajadores llegue a todo el pueblo para profundizar los cambios. Y por último, preguntarte por la situación de Argentina, ¿cómo la ves con el gobierno de Mauricio Macri y las distintas reformas que se están hablando ahora? Bueno, aquí, desde el respeto a la caracterización principal que es la que haga el propio pueblo argentino, consideramos que el gobierno de Macri es el gobierno del gran capital que vino para establecer una línea de ajuste salvaje contra el trabajo y los ingresos del pueblo argentino y que además ese carácter neoliberal del gobierno también tiene un componente antidemocrático que no solamente se refleja en el aberrante caso de Santiago Maldonado, que nosotros somos sumamente solidarios, sino casi en el desarrollo de un Estado gendarme. Nosotros somos sumamente solidarios con la lucha de los sindicatos y del pueblo argentino porque también sabemos que Uruguay no va a tener una solución aislada. Precisamos que logremos avanzar en Argentina, en Brasil y en todo el continente. Gracias.